seis minutos, saludo con gusto al diputado Rubén Moreira, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, además de encabezar la fracción parlamentaria del PRI. Rubén, gracias por estar con nosotros, buenos días. Muchas gracias, don Guillermo, estén sus órdenes. Muchas gracias. Para comentar sobre el presupuesto, da la impresión de que esta semana deberá quedar aprobado el presupuesto de egresos de la federación para el dos mil veintidós. Comentaba yo hace un momento, da la impresión de que vamos a escuchar a muchas voces refiriendo los temas del presupuesto, pero al final del día da también la impresión de que se va a aprobar como suele hacerlo Morena con sus aliados cuando tienen los votos suficientes, sin moverle una coma, ¿Qué qué me puedes comentar? Pues efectivamente esa es la impresión que correcta, la que todos tenemos, déjenme le cuento rápidamente, se supone que esta semana se debate un dictamen que salga de la comisión de presupuesto y cuenta pública, pero hoy lunes no está aún citado la mesa directiva de la comisión de presupuesto para ver digamos que ese primer documento, que luego se sometería al pleno de la comisión presupuestal, para luego llevarse ya al pleno de la cámara. Nosotros tenemos la cámara sesión mañana a las cuatro de la tarde, ¿Qué se antoja que va a suceder? Bueno, que por la mañana la mesa directiva se reúne y por al mediodía se les presentaría el presupuesto, se votaría tal vez fact-track, no se aceptan reservas, o se trata de evitar el trámite de las reservas, y luego se lleva el pleno a las cuatro de la tarde. Esta es una especie de maquinación mediante la cual el partido oficial trata de impedir que los otros partidos hagan reservas, es decir, se preparen para tratar de cambiar puntos específicos del presupuesto. Si empezamos así, pues es evidente que no vamos a llegar a un buen fin. Nosotros nos hemos adelantado con lo poco que se conoce del dictamen para hacer nuestras reservas, nuestros puntos aclaratorios, y tratar de discutirlos pues el resto de la semana. Bueno, eso es importante. ¿Qué esperan ustedes plantear en torno al presupuesto? ¿En dónde consideran que es oportuno y conveniente hacer señalamientos respecto a la propuesta del Ejecutivo? Mire, usted, hoy a las once de la mañana, el PRI, PAN y PRD presentaremos nuestro presupuesto alternativo. Es un ejercicio profundo y serio. ¿Por qué digo las dos cosas? Primero, porque se analizó el presupuesto enviado por el presidente de la república. Segundo, porque se hacen propuestas a partir del ingreso que se ha calculado tendrá la nación. Es decir, no salimos a pedir muchas cosas que algún experto nos pueda decir, oye, pues no va a haber recursos para eso. Es decir, se hace un reordenamiento más o menos de unos ciento setenta mil millones de pesos que impactarían en total en cerca de cuatrocientos mil millones de pesos, porque lo que usted quita de una parte pondría en otra. Ese presupuesto tiene cuatro o cinco ejes torales. El campo, el desarrollo social, las mujeres, el desarrollo de estados y municipios, la infraestructura. Y sobre ellos seguramente habrá muchísimas reservas. Esto lo presentaremos hoy. Este, para decirle a la Comisión de Presupuesto, mira, checa, el país no va bien. No obstante que pueda haber alguien que esté aprobando al gobierno, el país no va bien. Se está deshaciendo la infraestructura, por ejemplo, de estados y municipios. Si no es aceptado este presupuesto alterno, ese nos sirve de base para hacer nuestras reservas, que serían históricas. Anoche tuvimos reunión PAN, PRI, PRD, y se suban alrededor de setecientas reservas. Esto en tiempo lineal, una tras otra, pues nos llevaría hasta el sábado por la mañana discutir todo el presupuesto. Es decir, ustedes van a presentar un presupuesto alternativo, probablemente no será tomado en cuenta, van a hacer sus reservas a partir de ahí, y las van a presentar en el pleno, independientemente de lo que al final vayan a decidir Morena y sus aliados, porque tienen los votos suficientes para hacer lo que quieran, ¿no? Es la verdad. Sí, la verdad, los mexicanos y las mexicanas que fueron en el pasado mes de junio a las elecciones, les dieron una ligera mayoría que se agranda producto de una sobrerepresentación. Es decir, la ley electoral les da más diputados de los que merecen. El PRI debería tener noventa y tiene setenta y uno. Pero bueno, ellos tienen en la cámara de esa mayoría y la pueden ejercer. Que tengan la mayoría no quiere decir que tengan la razón. Rubén, permíteme preguntar de dos temas adicionales. Uno, la ley, la propuesta, la iniciativa del presidente de Reforma Eléctrica, da la impresión de que ya no va a caminar en este periodo, ¿verdad? ¿Esa es la misma percepción que tienes? Sí, yo tengo también esa percepción. Le quiero decir a usted y a los radioescuchas que el presupuesto termina, pues digamos que el sábado, el domingo. Luego se vienen días como el veinte de noviembre. ¿Y de qué se requiere? Ante una propuesta que nosotros vemos y aceptamos como una propuesta seria. Bueno, pues una reflexión para que de ahí se pueda decidir el voto de todas y de todos, pero también para que la sociedad la conozca a profundidad. Pues hay temas como el litio, que demandan de especialistas hasta en geopolítica. Hay temas que desatan duda, a mí en lo personal y a muchos legisladores, el tema del porteo que no se cobra correctamente, eso es lo que se dice, un tema de oscuridad, cómo se deciden las subastas. Nos preocupa el tema del medio ambiente, por el otro lado, nos preocuparía que la CFE se convirtiera en un gran monopolio, pero también, si somos, digamos, honestos, nos debería de preocupar que desaparezca la CFE, que es la que lleva la electricidad a las zonas más alejadas del país, donde no es negocio llevarla. Bueno, ese debate, pues debería demandar varios meses. Desgraciadamente, los antecedentes que tenemos en esta legislatura son un mal augurio. En la Comisión de Hacienda se hizo un parlamento abierto, pues patito, se citó con 36 horas de anticipación y fueron cinco horas de debate. Y el de presupuesto, este, pues fueron muchas horas, pues mucha gente, pero no vemos que les vayan a hacer caso. Entonces, pues yo creo que este año, y el otro, me refiero al primer semestre, pues no es el correcto, porque ya estaríamos también rumbo a las elecciones, y ahí van el 20% de los estados. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. Rubén, a propósito del tema electoral, bueno, habrás conocido las declaraciones de Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, y también las de Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena. En el caso de Marco Cortés, pues diciendo que con trabajo se va a ganar Aguascalientes, y que se van a perder los otros cinco estados, y que seguramente también se perderá en el veinticuatro, y a partir de esa declaración, pues Mario Delgado se soltó a decir que va a Morena, va a barrer con el PRI, y quiero tener tu impresión de lo que han dicho estos dos dirigentes. Bueno, empezaré por la de Marco. Nosotros, continuamente, hoy será el caso, hemos dialogado con el PAN y con el PRD. Nuestra dirigencia nacional, Alejandro Moreno, los coordinadores, dialogamos. Y creo que se sacó de contexto esa afirmación de Marco, que además, por lo que ha trascendido fue hace meses, que fue dentro del Consejo Político de Aguascalientes, de Acción Nacional, me parece una bajeza decir lo que se trata internamente y grabarlo, es una bajeza. Y yo puedo afirmar y dar testimonio, es que cuando nosotros dialogamos con él, y los números que no tenemos en las encuestas, es que los seis estados tienen la posibilidad de obtener un triunfo de la alianza va por México. Es más, se anuncia que va a haber una alianza va por México. Como todas las elecciones, pues hoy todo es complejo. Morena anunciaba para este año triunfos arrolladores, y los sacó como dicen coloquialmente de panzazo. Entonces, yo creo que se hizo un mal uso de una discusión interna en el PAN, porque Marco ha sido firme en el triunfo. Por otro lado, Mario Delgado, yo creo que Mario Delgado no está en sintonía con su gobierno. Pudiera pasar en otras ocasiones, pero resulta que ellos son el partido en el gobierno, y que su gobierno trata de hacer reformas y cambios que demandan un debate nacional. Yo decía que Mario es como esos terroristas que dicen que hacen política, pero se meten entre la multitud y se hacen estallar. Y eso fue lo que hizo con sus inapropiadas declaraciones. Hacen estallar todo, dinamitan todo, y difícilmente, si usted agrega lo que yo le decía hace rato, pues se puede hacer ahorita un debate sobre tema eléctrico, cuando este personaje, pues, amenaza de una forma más allá de lo que va a suceder, sino una forma pandilleresca. Pues sí, entiendo esta forma de expresarlo, porque fue una forma hasta grosera la que utilizó Mario para referir este tema. Rubén Moreira, muchas gracias, como siempre, por la disposición para platicar con nosotros. Muy buenos días. Al contrario, yo le agradezco mucho esta entrevista y siempre estaré a sus órdenes. Muchas gracias, Rubén. Hasta pronto.